¡Hola chicos! Hace unos días les conté el cuento a Berta le encanta amasar a su gato, pero ahora encontré otro cuento en la biblioteca que se llama ¿Cómo Berta conoció a su gato? ¿Lo escuchamos? Le damos cuerda a las orejas, abrimos grande los ojos y ponemos un broche en la boca. Fue algo bastante casual. Un día, Berta salió a comprar una lata de tomates, pero se confundió y compró un queso. A cualquiera le puede pasar. Pensaba volver a su casa caminando, pero se confundió y subió al colectivo 71. Pensaba bajarse en la casa de su amiga Susi, pero se confundió y bajó en la puerta del circo Filastrín. Entró. La función acababa de empezar. Estaba actuando el mago. Berta se sentó en la primera fila. Le gustan mucho los magos. Si son chinos, más. El mago metió una zanahoria dentro de un sombrero y la sacó convertida en un... ¡Conejo! Después metió un puñado de maíz y la sacó convertida en una... ¡Gallina! Después metió una hoja de lechuga y la sacó convertida en una... ¡Tortuga! Berta aplaudía como loca. Quería más. Por desgracia, el mago se le había terminado los ingredientes. Berta entusiasmada le prestó su queso. Estaba segura de que la iba a devolver un ratón. Pero el mago se confundió y le devolvió un gato. Desde entonces lo tiene en lugar del ratón y del queso. ¿Le gustó? Este cuento es de la autora argentina Emma Wolf. Aquí termina este libro. Escrito, ilustrado, diseñado, editado, impreso por personas que aman los libros. Aquí termina este libro que has leído. El libro que ya sos. ¿Les gustó? Espero que sí. Y espero sus dibujitos. Del mago, del gato, de Berta. De cuando se subió al colectivo 71. Espero todos sus dibujitos. Les mando un besote muy grande. Hasta la próxima. Esto también tuvo una ayudante. Ella es Nina, que es mi hija. Que es compañerita de ustedes de Sala Celeste. Les manda un besito. Mándale un besito. Hasta la próxima, de Sala Celeste. Hasta la próxima.